y como en Vitrina Trendy se trata de destacar a tantos invitados y personajes de nuestra ciudad, pues nos honra mucho tener en el set a Andrea Aguilera, que además viene vestida de una marca de moda local, de diseño local, vamos a ver si Yair la reconoce. Andrea Aguilera, Miss Mundo Antioquia, bienvenida. Bea, muchas gracias, qué alegría compartir con ustedes. Un gusto tenerte aquí, conocer de tu historia, de tu trabajo, de todo ese proyecto que tú tienes en este momento como representante de Miss Mundo Antioquia, pero también como profesional y tu tarea social. Así es. Bueno, Yair, Bea, les comento, yo soy Miss Mundo Antioquia, estoy trabajando en un proyecto social muy lindo con el que busco disminuir la desnutrición crónica y aguda en la primera infancia, que es esa etapa tan vulnerable del ser humano, es una etapa que realmente hay que generar un gran énfasis en la sociedad y hay que tratar de que todas las personas empiecen a ver esta edad como vulnerable y que podamos pues mover recursos, mover masas para ayudarlos a ellos porque ellos son nuestro futuro. Entonces, de la mano de una empresa social llamada Telo Nutrition, encontramos los recursos para llevar alimento nutricional especializado a más de 4.000 niños en Antioquia y en Colombia en general, en zonas difíciles. Entonces, son niños que reciben este tratamiento para desarrollarse, no solamente pues en su crecimiento, en su físico, su estatura, su talla, porque normalmente estos niños ya nacen con la desnutrición, entonces recuperar su talla y su peso es muy difícil y requiere de un tratamiento pues con médicos, con nutricionistas y llevar pues este suplemento. Sí, es un suplemento que a ellos les va a ayudar a poder desarrollarse y sobre todo también como ese proceso neuronal que es tan importante, porque cuando un niño crece con dificultades en su aprendizaje, en su cerebro, pues yo creo que ahí va a empezar a generarse una brecha diferenciadora en la sociedad. Entonces, es darle la oportunidad a estos niños de que crezcan con todas las capacidades para poder afrontar el mundo. Andrea, ¿y por qué te interesó este tema? ¿Tú qué estudias o qué estudiaste y por qué te interesó especialmente este tema de la nutrición? Mira, yo soy comunicadora social, hice parte también acá de Telemedellín en el área de cultura como presentadora de noticias y periodista, pero antes de estudiar comunicación social hice una técnica en atención a la primera infancia, entonces siempre he tenido ese interés por cuidar y defender a los niños, antes lo hacía como maestra, como docente, desde el aprendizaje, este proceso tan lindo y ahora pues desde la parte de la alimentación y nutrición, entonces creo que es algo que va en mí, es innato, lo estudié desde antes de mi profesión y ahora ya como reina puedo seguir trabajando en la primera infancia, pero desde otro ámbito y el que escogí fue la nutrición porque creo que es el pilar número uno para poder crecer y pues tener las mismas oportunidades. Es muy bonito eso que las personas como tú que hacen parte de esos reinados que en un momento se convierten como en el foco de algo, como que alcen su voz, utilicen su voz y su belleza y todo eso que pueden encontrar en el reinado para de verdad desarrollarlo así, de esa manera, ayudando a los demás, alzando su voz por las minorías, por los niños que en esa etapa de su edad, porque para ser sinceros, creo que en cualquier edad somos vulnerables, como seres humanos en cualquier edad somos vulnerables, pero encontrar a los niños... Sí, en ese momento que son tan indefensos y encontrar que hay una mano que se está extendiendo con un propósito bonito, sincero, sano, para ayudarlos, es una cosa muy bonita. Bueno, y como si uno no tuviera suficientes talentos, pues cuando habla con Andrea de su trabajo social, su ejercicio como comunicadora y ahora como reina de belleza, Andrea además también canta, uno empieza pues como a sumar los talentos y dice, pero ¿con qué más nos irá a sorprender? Bueno, les cuento, Miss Mundo es un certamen hermoso, integral y busca una mujer con muchísimas cualidades, Miss Mundo es un certamen que crea en la belleza con propósito, por eso se hace este énfasis en el trabajo social, bueno esto no es ahora, trabajo con Otelo hace más de dos años y desde el colegio hacía muchísimos proyectos para ayudar siempre a niños y adultos mayores y también pues tiene como unas pruebas, unos fact tracks súper importantes que entre ellos está un talento y durante mi infancia por seis años hice parte de un coro de la cantoría de Envigado, entonces me pude desarrollar como soprano y aunque digamos lo dejé un poco de lado como el canto por mi carrera, por el modelaje, porque bueno soy una mujer como que amo lo que hago y me gusta dedicarme cien por ciento, entonces en ese tiempo pues cantaba y ya lo hago más como un hobby, como una pasión para mí, para mi familia, pero si canto y canto lírico y pues no sé, quieren que les cante, por favor, yo te voy a decir, claro, me quedé más sorprendido porque yo dije, ay ojalá esta muchachita no nos vaya a decir que es que canta pop, porque muy rico y todo, pero dicen que eso es muy fácil porque yo pues no lo canto, entonces lo respeto mucho, ya no sale a decir que es que es cantante lírica, y que se ofrece que canta, pues Andrea por favor no vamos a dejar ni con la intriga ya ir, ni a ninguno de los televidentes, sobre ese talento hermoso, tan admirable y que y que cultiva tanto como insistimos nosotros aquí el ser interior y el exterior, claro que sí, bueno, aprovechando que estamos en vísperas ya de navidad, les voy a cantar entonces a este Fideles, que es en latín, y es precisamente para navidad. Fideles, que es en latín, y 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 es en latín. ¡Wow! Vamos, mija, pero usted, le digo pues Andrea, que usted está preparadísima para llegar a ese mismo mundo Colombia que es dentro de poco. Sí, en febrero. Pues estás, tienes todos los talentos aparte, te voy a decir, cuando llegas con esa belleza, con ese corazón gigante, con ese talento, con todo, imposible que no te traigas la corona panteón. Así va a ser, con ayuda de Dios, con mucho trabajo, esa es la meta, y creo que más que Miss Mundo Colombia siempre me he proyectado llegando a Miss World. No sé, sueño con la corona azul, esa corona tan anhelada para nuestro país, porque es un poquito esquiva, entonces es un sueño de mi corazón, pero primero Miss Mundo Colombia, paso a paso. Andrea, en estos tiempos de pandemia y demás hemos descubierto todos muchos talentos, hemos cultivado los que ya teníamos, y uno de ellos es como, pasamos tanto tiempo en casa, entonces disfrutar la cocina, preparar la comida para los nuestros, y también arreglar la mesa, se ha convertido en una tendencia muy apasionante, poner la mesa, disponerla con todo el amor y con todos los cuidados. Tú dispones tu mesa y organizas para compartir con los tuyos. A mí me encanta todo lo que es diseño de interiores, tener la casa muy linda, entonces sí, yo soy de poner un buen mantel, o de pronto un individual, un plato base, los platos y bueno, las flores, que no puede faltar la decoración según el evento, si vamos a tener algo un poquito más clásico. Sí, me encanta lo temático, si es para Navidad, entonces que no falten los adornos, las servilletas de colores, un poquito de brillo, doradito, plateadito, me encanta. En tu mesa, ¿qué no puede faltar, querido Yair, que yo he visto que ese tema también te gusta? Sí, yo creo que eso se lo heredé mucho a mi abuela y a mi mamá, que son, mi abuela pues ya no están, pero mi mamá es una mujer súper manual, que le fascina tejer, hacer las carpetas, entonces en mi casa pues te voy a decir, en la mesa no pueden faltar unos buenos individuales, si no van a haber unos individuales, platos de colores. Que haya color. Yo soy súper enamorado de las vajillas del Carmen de Viboral, entonces soy el que más orgulloso se siente cuando llega a mi casa, le digo que mis amigos que no son colombianos, con muchos que no son paisas, que han estado en mi casa, ahí es donde me doy el lujo y yo, les voy a mostrar una vajilla, un momento. Se hace toda la presentación. Claro, cuento la historia, me gusta servir, porque aparte a mí me gusta cocinar, entonces ahí sí me doy el lujo de servir la comida, contar la historia del Carmen de Viboral, de la vajilla, de cómo la pintan, soy el más orgulloso de eso, entonces si me preguntan un plato del Carmen de Viboral, no puede faltar en mi mesa. Bueno, entonces esta pregunta que les hice es para compartir con ustedes y con nuestros televidentes las disposiciones y las ideas que nos va a compartir Luz Marina Riascos, experta en etiqueta y en protocolo, y nos habla de cómo disponer bien la mesa. Aquí está la nota. ¿Cómo me debo sentar y cómo se debe montar una mesa correctamente? Entonces cuando me voy a sentar, debo sacar la silla suavemente, sin que suene, y debo dejar un espacio suficiente para que yo me pueda introducir. Cuando me siento sin apoyar las manos en la mesa, que es un error común que comete la gente, debo poner las manos por debajo de la mesa o en mi regazo. Me siento suavemente y tomo una distancia con mi mano derecha y esta distancia indica que estoy alejada de la mesa. Entonces lo que hago es correr la silla en un solo tiempo y ya quedó perfecta. Entonces siempre me debo sentar por la derecha y me retiro por la izquierda. Vamos a hablar de cómo se monta una mesa. Cuchara y cuchillo al lado derecho. Siempre va primero la cuchara y después el cuchillo con la sierra mirando hacia el plato. Tenedor al lado izquierdo y la servilleta al lado izquierdo con su respectivo servilletero si lo tenemos. Copa para el agua. Vaso para el jugo al lado derecho y van en forma diagonal. Cuchara para el postre y cucharita azucarera para el tinto, para la aromática o para el té. Y aquí tenemos nuestro plato base, nuestro plato de asiento y nuestro plato sopero. Vamos a empezar hoy a explicar los errores comunes que se cometen a la hora de tomar una sopa. Entonces vamos a empezar. Lo primero que debo hacer cuando me voy a sentar a la mesa es ponerme la servilleta. Esto es lo que se debería hacer y esto es lo que no se debería hacer. Las personas se ponen la servilleta estilo babero, la colocan aquí en la mesa, en este estilo, o en su efecto la dejan ahí porque no saben qué hacer con la servilleta. Entonces la servilleta nos la ponemos en el regazo y vamos a empezar inicialmente con una sopa. La cuchara se coge así y muchas personas la cogen así, que es incorrecto. Vamos a tener en cuenta que la cuchara debe ir a la boca, no la boca, a la cuchara. Hacemos esto, metemos toda la cabeza y fuera de eso miramos con sospecha. Entonces ya sabemos que la cuchara va a la boca y sin que suene en los dientes, sin que suene al tragar y sin sorber, que es algo muy común y que lo veo en casi todas las personas. Vamos a evitar levantar el plato cuando estamos tomando la sopa, cuando nos queda el poquito, tampoco vamos a levantarlo totalmente, tampoco lo vamos a girar, que es otra cosa que hacemos. Y es muy importante evitar esto. Si voy a escurrir la cuchara, lo hago en la parte superior, así, y recordemos que la cuchara nunca la introducimos a la boca así, sino que la introducimos de manera diagonal y pequeños soros. Algo muy importante, por favor, eviten soplar la sopa. Si está caliente, simplemente nos la tomamos por los bordes y dejamos la cuchara afuera del plato cuando hemos terminado. Fácil y rápido. Buen provecho, etiqueta y protocolo en la mesa. Cuando ya la disponemos con esas ideas que hablábamos con Andrea Aguilera y con Yair Rueda, pues nos sentamos a la mesa y cumplimos con esas normas de etiqueta que nos hacen la experiencia de la comida y de compartir la comida mucho más agradable. Andrea, febrero, ¿qué significa febrero para ti? ¿Cómo te estás preparando? Nosotros ya estamos hablando de diciembre, pero tú yo creo que tienes la mente puesta en febrero. ¿Qué significa para ti ese mes? Bueno, febrero es el gran destape, es el mes de elección y coronación de Miss Mundo Colombia. Me estoy preparando con mucha dedicación, mucha disciplina en todos los ámbitos. Creo que desde pasarela, alimentación, ejercicio, hasta la parte, digamos, intelectual, con información general, estudiando idiomas, sigo practicando mi inglés, aprendiendo un poco de francés. Entonces, bueno, por supuesto que no me falte mi proyecto social. También estoy trabajando con madres de estos niños que están pasando por el proceso de desnutrición. Entonces, con las madres lo que hago es generar contenidos de empoderamiento femenino, que les ayuden a ellas también a empoderarse como mamás y como mujeres, porque yo digo que una mamá feliz también va a ser un niño feliz y va a adquirir esa seguridad. Entonces, bueno, justamente ya venimos para diciembre, ya vamos para diciembre. Y digamos que es poder disfrutar el proceso, esta preparación sin tener que generarme como estrés. No, yo disfruto al máximo cada día, cada momento, cada experiencia. Y por supuesto en Navidad no me puede faltar también las comidas ricas, los momentos con la familia, la natilla, los buñuelos, pero con la preparación en mente y pues obviamente con mucho cuidado y de a poquito. Claro que sí, por supuesto, Andrea. Andrea, yo no quiero empezar a pensar en que te vamos a despedir sin que tú nos muestres el look que llevas hoy puesto. Por supuesto. Es de una diseñadora que me encanta, de moda local, de esa propuesta que nosotros defendemos y compartimos tanto aquí, Yair, Andrea Landa. Y es hermoso. La verdad que me pusiste el reto, yo lo tenía súper claro cuando me dijiste, vamos a ver si sabes si es un look muy bonito. Es ese look que tiene ese trabajo de el hecho a mano. Sí. Ese tejido que vemos. Es cuero sobre cuero. Es cuero sobre cuero, eso es un tejido todo hecho a mano, muy bonito. Es Andrea Landa, una diseñadora muy talentosa de nuestra ciudad que ha dedicado todo su conocimiento y experticia a crear piezas en cuero. ¿Por qué? Porque le viene de herencia de su mamá, una diseñadora muy conocida de la ciudad, Ana María Aguirre. Entonces, Andrea desde niña vio a su mamá elaborando correas, carteras, accesorios en cuero. Entonces, digamos que creció en medio de este olor, de estas texturas. Y cuando estudió ella en París y en Milán, o fue en París y en Londres. Creo que en Milán. Ella en Milán y empezó a crear su trabajo de grado con todo este desarrollo del cuero, al cual ustedes le pueden ver ahí movimiento, color, en unos diseños exquisitos. Andrea, todo esto se hace a mano, no hay una máquina, todo es una elaboración muy, muy genuina de su trabajo. Y que lo que hizo fue, al estudiar, tomar todos esos elementos y ese conocimiento que ya le había dado o que tenía su mamá y transformarlos. Un día yo estuve en su taller y me tocó ver como todas las muestras de Rajes, de todo lo que había tenido y de lo que tiene su mamá. Sí, la verdad es que es sorprendente ese poder de la renovación de una tradición. Porque cuando tú heredas un talento de tus padres, eso es generacional, eso es tradición. Y se renueva, se enriquece, digamos, con los nuevos saberes, con las nuevas actitudes. Y lo hemos visto en muchos saberes o en la cocina, en la moda, que las nuevas generaciones van aportando nuevos elementos. Así es, Beatriz. Andrea, desde aquí un deseo así inmenso, desde esta que es tu casa, sigue siendo tu casa, un deseo inmenso de toda la suerte. Estás muy preparada para representarnos muy bien en Miss Mundo Antioquia. Y aquí lo vimos ya con suficiencia. Muchas, muchas gracias. Bea, muchas gracias. Igual, Jair. Esperemos que en una próxima ocasión pueda visitarlos ya con la corona de Miss Mundo Colombia, si Dios lo permite. Bueno, un dedito meñique arriba y que sea un compromiso. Sería una maravilla recibirla así con esa corona acá, trayéndole ese triunfo a esta ciudad y a este departamento. ¡Suscríbete al canal!